¿Qué es Quinteca, mano? Yo no conozco a nadie que sea mi Quinteca, güey. Yo me llamo Renato Ivanov Canes Hill, güey. No sé quién chucha será Quinteca. Oye, Willow, ¿cuál es tu nombre, ah? Para andar de 7u-bu, ve. Oye, Willow, Hugo, Dixie. ¿Cómo se pronuncia? ¿Qué habla? ¿Qué chucha es Dixie? ¿Qué fue? ¿Estás palteado? Ya no usas tu micro ya. Gente, se ha palteado, ¿qué opinas? Está palteado Dixie, güey. Ya no usas tu micro, gente, se palteó, güey. Se palteó Dixie. Pero si hablas no te van a reportar, que tienes que hablar. ¿Cómo se pronuncia tu nombre, Imer? Se dice Dixie. Cambia la voz, ¿se dan cuenta? Ya me vio por cámara, vio que soy guapo y cambia su voz. Ahora pone su voz sexy. No entiende que yo no cacho mujeres, solo cacho... Si no te da más caso, o Jonathan Marr, no cacho, pues la voy a hacer. De Steve Player a Comediante de Trovo. Comediante, ¿no? A la firme uno de estos días voy a pintar la cara para hacer un buen comediante. Para que con ganas digan, este no es comediante. ¿Viste un carga? O este no es gracioso, ¿no? Se sube arriba para que se une el nadie lo va a ver, ¿ah? Se une el nadie lo va a ver que está cargando. ¿De acá se mueve acá, en mi caso? O la gente, ayer, quería pisar, hermano, y no había huecos. No había huecos para pisar ayer, hermano. Estoy triste. No había huecos. Yo no soy como Kevin, pero que pisa cualquier cosa. Yo soy un gordo exquisito, exquisito. Estos ya le hacen paltear a Dixie, weón. Qué lacras son, gente. ¿Se encuentran? ¿Está molesta Dixie? Está molesta Dixie, weón. Gente, ya no tengo flaca. Ya perdí a mi flaca por hacer chiste, weón. ¿Cómo puedo hacer para reconquistar la gente a Dixie? Para que use el micro. ¿Cómo se reconquista una dotera? Dixie, ¿te puedo regalar una arcana? Con una arcana, que la reconquista, sí. Dixie. Ya me regaló mi flaca ya por las puras sedas. Oye, gente. ¿Se dan cuenta lo que hace? Tiene flaco encima. Chúpame la rata, weón. Ya me regaló mi flaco. Así te va a hablar, weón. Esa gente, weón. Así te va a hablar. Esa gente me haga la pepa. ¿Cómo tiempo tienes con tus flacos, Dixie? Las dosteras y las dosteras no tenemos flacos. Somos hediondos, vivimos en una peseta del día. ¿Cómo te digo que todo está cooldown? Saca la vuelta, Dixie. Está loca tu causa. Está todo cooldown. Mana, mana, te lo creo que está todo cooldown. Oye, ¿es héroe de mierda? Hasta estos ranked... Oye. Oye, hasta que estoy... Lo voy a bañar. Es muro de mierda. Qué barbaro. Hasta estos ranked lo sacan, weón, weón. Qué basura, weón. Mira, cuando va a cargar ahí... Plim, lo chapo ahí. Plim. Para esa mierda. Chao huevada ya con ustedes. Dixie trinky winky. ¿Tu flaco juega así o mejor? Se palteó, se palteó. Ni cagando en tu flaco. Tiene flaco, pero no juega así. Ni cagando. Tiene flaco, pero tu flaco no juega así. Ven, 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 ven para acá. Hay que hacer lo que es malo. Hay que matar a la luna. Ven, ven para acá. Ven, mierda. Mierda, ven para acá. Mira, blinqueas. ¿Ahora cómo entras? A la luna, a la luna, a la luna. A la luna, luna he dicho, luna. No se están tan yendo. Luna. L-U-N-A. Esos no importan. L-U-N-A. Uy, tú sí eres muy inepto. Muy inepto. Menos maldad de inepta ahí, ah. Menos maldad de inepta. Uy, ¿qué fue? ¿Por qué aguantan tanto, huevón? Uy, pega, ven, pega. Venga. Es inepto, es inepto. Me mató. Uy, pensé que era un EVE. Uy, pensé que era un EVE. Roshan, huevón. Ah, su madre. Sanky, entra, ayúdame. Por favor, espalda. Mira, se empalde, dios mío. Ya fue, GG. It's over, guys. Sanky. Ya era. Oye. Oh, su madre. ¿Qué fue los Power Ranger, hermano? Oy, ay, ay, ay. Ay. Me, 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 la. Uy, llegaron los Power Ranger. Acá abajo, huevón. Llegaron los cinco, huevón. ¡Oh, Dios mío! ¡Mirá, mirá, mirá! Yo sí me caso contigo Yo sí me recontra caso contigo, te lo juro No le voy a decir eso Porque ahí se molesta a su flaco ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, ay! ¡Por ayúdame, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! Ya moría ¿Qué está su madre, huevón? ¿Qué dice la gente? ¡Gordo putero! Mira, a la firme, mire, así como va la situación Económica en nuestro país, tenemos que esperar A la fea, huevón, que se arme No vamos a matar a nadie, falta daño Está bien lejos de mi cuenta, huevón Está jugando a tu flaco, huevón ¿Qué vas a decir? ¿Qué sos bling? ¿Quién lo has hecho tú? Ni cagando, huevón, tu flaco está a tu lado Que creas que una chica no puede jugar Así no es mi culpa, ves Ni cagando, está jugando a tu flaco, huevón La huevón ¡Oh, no, no! ¡Gente, arriba! ¡Gente, gente, gente! ¡Arriba, arriba! ¡Sanquín, ¡sanquín, sánquín! ¡Sanquín! Entra, por favor, arriba ¡Añenete, pegate, pegate! ¡Me echen, me echen! ¡Están me echar! ¡Mírense! ¡No! ¡No! ¡Ente, peleen, igual! ¡Peleen, peleen! ¡Peleen, peleen, peleen! ¡O, vos! ¡Sanquín, pegada! ¡Sanquín, pegada! ¡Oye, ¡Sanquín, mira! o estos y son graciosos mano no tú si te pasaste de comediante sangina te aviso ya perdimos ya lo o esta gente es comediante weón mister coronavirus me va a tener que escuchar cambia el plan de fermento el doctor no se hace la quema que no estás loco porque te metes why tell me why blique me blique me pa no mueres por favor porque mueres oye están metiendo mi base huevo no respetan nada de estas ratas huevo a su madre fuente oye pear es chistoso mano te lo juro muy gracioso o si la volamos a la luna pea viene bien atento ya pe mano a su madre a mortality año si ha sido a mano para venir no soy al bien 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 ven ven dame blue da blue a la gente, peor bro, a tu core la peca es sin blue, yo estoy sin blue, blue 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 rompe, rompe, rompe rompe, no mas rompe rompe, rompe esta white bag rompe, rompe va, va, va termine guite, termine guite, termine guite no mueran, masquean, masquean acá, masquean corran, corran todos huye, huye, masquea por favor, masqueen, masqueen o sea esta huevon mata, 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 mata esta huevon esta cagado el culo, esta cagado el culo empala, pesanqui, por favor ya mori, ya mori, mata, mata mata, mata, mata vete, vete, vete vete, vete, vete vete, vete, vete vete, vete, vete vete, vete por ayudarlo este imbécil vete, vete vete, vete, vete sanki, no mueras Ahí no más Yo puedo tirar a uno para atrás, miren, atento, atento Si le tiro a uno, le metes stun, Sanky, en una Atento, 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 atento Atento, atento, atento Atento, atento, atento Ya, maquén, maquén, no peleen esa bola Esa bola, no, esa bola, no, maquén, maquén, maquén Puta, no me muevo, mano Maquén, maquén Mira de luna, mira de luna Mano, se ve de mierda el coto, el huevón Entra, vale, luna, luna, luna Vaya, gol, luna, gol, luna Mano No hago ni mierda, si me cabe Maquén un poco, ¿qué? Si me cabe, no sirvo, huevón ¡Oh, ese cuento de mierda! ¡Ah, su, qué cólera, huevón! ¡Hala, qué estresante! Esa bola de mira, no me muevo, huevón ¡Ayúdame, por favor, no te muevas! ¡Ah, su madre! ¡No! Fuentes, mano, sin seca de no sirvo, huevón Héroe de mierda, huevón ¡Págate, mierda, págate! ¡Nomás págate! ¡Pelea, Sankin! ¡Poleí! ¡Pipa, pipa! Puta, se cura Ese Sankin es muy basura, mano ¿Para la firme? Si hubiésemos tenido otro Sankin ganábamos, huevón Pero ese Sankin es muy bagre, huevón No, mano, esa bola es fuentes, huevón Esa bola es fuentes Mira, mano, huevón O eres bien caquita, Sankin, te lo juro, ¿eh? Te lo bien juro ¡Mata el coto, mata el coto! ¡No tiene nada! ¡Mata el coto! ¡Mata, mata, mata, mata! ¡Ve, cae, cae! ¡Mátalo, mano, mátalo! ¡A su madre, huevón! Era pa' sacar un ERE pa' carriarlo, huevón Contaño, no se puede carriar el torrante de mierda, huevón ¡A su madre, huevón, huevón! ¡Qué cólera, mano, huevón! ¡Pas! Estoy volando Esa luna está a 23.5, mira 23.5, mano Oye, puta, mano O eres bien bajito, Sankin, te lo juro, ¿eh? Por mi mamá Te lo juro por mi mamá Que está cocinando ahorita Te lo juro, mano ¡Hijos de puta! ¡Fuera, mierda, cachudo! ¿Esto es cachudo? ¡Me cagan, huevón!